2023 y como lo habíamos venido anunciando cierran las primeras sucursales de Banco Azteca así es peligran las cuentas de millones de mexicanos ya se les había advertido que retiraran su dinero pero a la voz de ya de las sucursales de Banco Azteca porque no tardarían en declararse en quiebra y ya empezó la caída esto se asemeja a lo que sucedió con FANSA que de un día para otro cerraron todas sus sucursales pues ya empiezan a cerrar las primeras sucursales de Banco Azteca esto es un hecho y pues es la peor pesadilla pues de los mexicanos que tienen sus cuentas en este banco pues del ahora sí que usurero tío Richie estamos sonando en unos minutos así que no se vayan vámonos rápidamente al intro del canal para empezar sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición cierran sucursales de Banco Azteca no no es broma no es mentira no es un montaje cierran sucursales de Banco Azteca y pues se peligran las cuentas de millones de mexicanos y ya se ha estado comentando mucho en redes sociales no es exageración no es para alarmar a la gente es para que se preparen y saque su dinero de ahí la gente que tenga ahorritos por favor tomen las medidas necesarias sin angustias pero sí accionando a proteger su patrimonio a proteger lo que sea que tengan guardado ahí porque ya comenzó la caída y vamos a ver la siguiente información así es ya empezó la caída cierran primeras sucursales de Banco Azteca y Electra en México por falta de pagos cerraron Banco Azteca y Electra en Veracruz para empezar le debe Salinas Pliego a acreedores en Estados Unidos que ya lo están embargando debe aquí más de 25 mil millones casi 42 mil millones de pesos al SAT y ahora pues no puede ni pagar en las sucursales y cierran Banco Azteca y Electra en Veracruz ya empezaron acuérdense que así empezó FANSA empezaron a cerrar sucursales de un día para otro hasta que cerraron todas la sucursal fue clausurada ya de última hora los trabajadores pues inclusive se quedaron pues afuera pues pensando que va a suceder que es lo que está pasando y pues ya no quieren ni pagar la renta sucede esto ya no quieren ni pagar la renta entre rumores de su quiebra sucursal de Banco Azteca y Electra en Veracruz deben cerrar sus puertas debido a los adeudos pues del propio tío Richie que se dice millonario y que anda gastando hasta en una mega fiesta de su cumpleaños pues la realidad es que bien dice el dicho dime de qué presumes y te diré de qué careces si fue para taparle el ojo al noche porque la verdad está perdiendo miles de millones de pesos y esa mega fiesta que bien menciona Charlie que hizo para festejar su cumpleaños la arena de la Ciudad de México es de sus primos obviamente pues no tuvo ningún costo la gente que hubo ahí de invitada en realidad no fue que a él le costara muchísimo dinero pero quiso dar la apariencia de soy feliz todo está muy bien en mi vida envidienme porque soy un gran magnate que jamás va a tener problemas de quiebra semanas después de que festeja su cumpleaños empieza a salir toda esta información ya completamente contundente es cuando se le niega la prórroga para los pagos que tiene que hacer en Estados Unidos el que no pueda pagar ya la renta de las sucursales eso ya es muy pero muy muy mal síntoma comenzó ya en Veracruz que estado va a seguir si de hecho esto pues empieza como una bolita de nieve hasta que pues cierre completamente yo le recuerdo acuérdense que eso se dio con Fansa que era lo mismo que Electra el mismo sistema una tienda donde te daban crédito de electrodomésticos de todo como Electra y tenían igual su banco de Fansa pues lo mismo sucedió que de un día para otro cerró y hoy lo mismo está sucediendo con Banco Azteca de hecho pues aquí en esta nota que vamos a pasar pues menciona están los trabajadores de hecho afuera esperando a ver qué sucedió porque cerraron así de un día para otro clausuraron llegaron y ya no estaba en la tienda y esto pues no se lo esperaban estos personajes que esto sucediera y es que desde hace algunos días ya se rumoraba en redes sociales la posible quiebra de Banco Azteca debido a las deudas de Ricardo Salinas Pliego que no solamente le debe al fisco sino también a socios de Estados Unidos que lo hemos mencionado y problemáticas que todavía suman a las millonarias pérdidas de grupos Salinas en lo que va de este 2023 o sea de este año y pues se informa que cierra sucursales en Veracruz los trabajadores de las sucursales ubicadas en Tepistepec Veracruz cerraron ambas sucursales que hay ahí en Tepistepec Veracruz luego de que los dueños del inmueble colocaran cartulinas donde avisaban a los clientes que no hay servicio o sea se las cerraron de un día para otro y los trabajadores o sea llegaron y no los dejaron entrar así como que qué pasó aquí no existe nada aquí no me han pagado mi renta y yo no voy a dejar que entren a trabajar o sea hasta ese grado llegaron ya con Salinas Pliego medios locales mencionan que no es la primera vez que pasa algo así y pero esto realmente pues es pues los síntomas de la quiebra inminente a grupos Salinas o sea no es otra cosa de hecho pues ahí está miren como bien menciona aquí la Catrina Norteña bajan las acciones de Electra y grupos Salinas ante el inminente quiebra de Banco Azteca y la fuga de capital es tiempo de sacar su dinero antes de que se lo robe porque la verdaderoidad si cierran o se declaran en quiebra gente que tenga sus afores gente que tenga sus cuentas a plazos fijos o sea todo ese dinero lo van a perder porque en lo que se va a pleito legal que mucha gente no va a tener ni para pagar abogados ni nada esto se va a llevar años si ahorita Salinas Pliego se han parado por 10 años para no pagar al fisco ustedes creen que no se van a parar con esto y la ley también lo protege o sea dirá pues yo me enclaro en quiebra y pues en lo que se vende todo lo que remato de que tengo en mis tiendas pues va a llevar un tiempo para que yo le pueda pagar a la gente o sea y hay gente que desgraciadamente no va a haber ese dinero nunca más así que pues si nos están viendo y todavía hay sucursales abiertas empiecen a retirar su dinero de una vez y ahí está inclusive lo que marca aquí Grupo Electra como se empieza a ir a la baja o sea está totalmente perdido porque sus acciones están bajando y también mostramos las de TV Azteca que inclusive vean cuánto valen las acciones si tienen lana en Banco Azteca corran por su dinerito porque va a quebrar no valen nada las acciones no ya no valen nada vean nada punto cero 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 diez no sé qué cien milésimas de dólares ya ni el centavo o sea ni un centavo de dólar valen sus acciones esto ya o sea no se va a poder recuperar la verdad que esto es imposible de recuperar a mí me preocupa mucho que llegue la gente en estos días en estas semanas y que le digan que no hay liquidez que no le pueden de hecho está pasando que mucha gente ya se ha quejado que inclusive le están dando trabas para darle su dinero porque lógicamente que Salina ya dio orden creo de que impidan que saquen su dinero pues vayan ante las autoridades Profeco aparte no lo tienen Charly es que aparte no lo tienen todo está en digital pero en físico los bancos no lo tienen los bancos no lo tienen lo tienen invertido y pues ahora sí que pues llamen a las autoridades a Profeco porque pues como todavía no se ha declarado en quiebra pues todavía se les puede exigir pero tiene que ser a la voz de ya porque esto es inminente o sea vean ustedes esto no es mentira o sea vean cuánto o sea no valen nada las acciones de TV Azteca de Banco Azteca veíamos que la semana pasada 96.69% así se habían desplomado hacia abajo se habían desplomado el 96. ¿cuánto? 69% en un día o sea tampoco ya no valen nada las acciones de Banco Azteca ni de TV Azteca y pues ya el imperio de corrupción de Salinas Pliego se esmorona por eso odia al presidente por eso ha usado tu televisora para atacarlo porque se está yendo a la quiebra pero no por el presidente sino porque en gobiernos anteriores empresarios pues ahora sí que corruptos y usureros como Ricardo Salinas Pliego se hicieron ricos sin pagar impuestos pero explotando a la gente y cobrando tres o cinco veces más lo que sale un producto a la gente para que lo pueda pagar con su clásico abonos chiquitos las acciones de TV Azteca en Estados Unidos ya no valen nada como las acabamos de mostrar y ya empiezan a cerrar sucursales también hay muchas quejas de Total Play que roba a sus clientes que es de lo mismo de Grupo Salinas y pues le repito ya no tarda en abrir en declararse en quiebra Ricardo Salinas Pliego porque esos son los primeros síntomas cuando me vaya en quiebra no diré nada dirá Ricardo Salinas pero habrá señales y ya empezaron las señales que inclusive miren los los trabajadores o los empleados del propio Ricardo Salinas Pliego han estado difundiendo que no nos saquen su dinero es Banco Azteca es lo mejor super confiable tengo ahí el patrimonio de mis hijos decía Luis García que eso es una vil mentira no van a tener ni cien pesos claro inclusive Luis García hasta borró el video borró el video de sus redes sociales pero ahora después de que sale el Pati Chapoy después de que sale Luis García pues ahora sale Flor Rubio si Flor Rubio o sea creen que voy a voy a hacerle caso a Flor Rubio o sea es una sex symbol es la mejor conductora o sea creen que la gente está tan estúpida para creerle te iba a decir Flor Silvestre o sea para creerle a estas babosas que no saben nada del pueblo y que siempre se han privilegiado de que el pueblo esté jodido y que están compradas lo sabemos exactamente creen que ay si somos tontos le vamos a crear Flor Rubio porque dijo ella ya todo el mundo nos vamos a dormir ¿no? que va a quebrar que saques tu dinero que el banco va a cerrar hay una campaña que dice muchas mentiras en torno a Banco Azteca Banco Azteca sigue creciendo tan fuerte como siempre les cuento que ahí tengo mis ahorros ahí tengo mi dinero y he tenido una gran experiencia de hecho desde que la cuenta de Azteca y estoy en Banco Azteca se lo recomiendo a todos mis amigos a mi familia y les digo lo que realmente se vive cuando estás dentro de Banco Azteca yo por ejemplo tengo mi cuenta de nómina y saqué una extensión guardadito para florecita ahora que pues ya está más grande y que tiene que hacer sus propios gastos o ha tenido que también salir de viaje con la tarjeta maravillosa se las que se vive y que se vive dentro de Banco Azteca o sea fuera babosadas la verdad que esta mujer es una babosa creen que porque han salido en programas la gente ay son ídolos los vamos a creer la gente los detesta la gente sabe quienes son estos personajes y es el mismo speech es una experiencia maravillosa lo mismo decía Luis García ahí tengo los ahorros de mi vida hasta un guardadito para mi hija florecita y a nosotros que madre nos importa o sea que dice no tengo todo ahí en Banco Azteca no es cierto eso es una mentira lo mismo que Luis García que tiene millones desde que fue futbolista ustedes creen que va a tener todo su patrimonio en Banco Azteca eso es una vil mentira lo mismo Pati Chapoy o sea nada que ver esa gente invierte en acciones esa gente ni siquiera los mete en bancos no y su dinero lo tienen paraísos fiscales ustedes ustedes creen que con los millones que han sacado en los guardaditos de TV Azteca pues si eso es ilógico y pues bueno ahí están las alarmas ya se prendieron cuando me declare en quiebra no diré nada pero habrá señales y ya empezaron los primeros síntomas que son los cierres de sucursales y repito esto no es invento ahí está aquí cierran primeras sucursales de Banco Azteca y Electra en México por falta de pago cerraron Banco Azteca y Electra en Veracruz y pues la sucursal fue clausurada de última hora los trabajadores pues les dieron el día libre porque así que no del año libre ya no entran ni explicaciones y pues lo lamentable es pues para toda la gente que ahorita está preocupada porque tienen pues sus cuentas a plazo fijo sus afores esto ya no tarda acabamos de mostrarles igual que las acciones de Banco Azteca no valen nada en la bolsa o sea ni siquiera un centavo de dólar nada que dijeras ay es que Charlie y Lucero son bien chismosos y todos los que están girando la información en redes sociales pero esto esto yo creo que hasta un niño de primaria lo entiende que ya no vale nada y esto es TV Azteca y también Banco Azteca que bajó el 96% en un día también están en ceros entonces amigos más vale prevenir que lamentar no nos esperemos hay que hacer las cosas como se tienen que hacer y pues proteger lo que es nuestro porque a ellos les vale están sacando a sus artistillas a decir que no pasa nada y que todo es un paraíso que Banco Azteca es la mejor experiencia del mundo pero nuestro dinerito es nuestro dinerito y nosotros nos tenemos que proteger pero bueno amigos pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y los invitamos a que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos y muchísimo menos toda esta gente de Salinas Pliego quiere que se sepa así es muchas gracias por acompañarnos y si les gustó esta información no se vayan no se vayan por favor sin antes darle like a este video porque de esa manera pues hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunde en todo México y la gente que todavía no sepa esto pues vaya a sacar su dinero de estas cuentas de Banco Azteca así que compartan en sus grupos de Telegram de Whatsapp Instagram Snapchat TikTok YouTube Facebook etcétera porque es importante que la gente se entere de esto también los invitamos a que nos sigan apoyando con los super chats con las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube y los invitamos a los canales alternativos en forma 24 juntos hacemos historia y juntos le damos dos al pueblo benditas redes no te exprese me X y Ed y Charlie gracias a todos ustedes por acompañarnos a los moderadores y moderadoras gracias por estarnos sintonizando y a los que posteriormente pues vean esta repetición muchísimas gracias suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima y nos vemos y nos vemos